Hoy os presentamos la renovación total del buque insignia de Opel. Es el nuevo Opel Insignia. La denominación Grand Sport es indicativa de la berlina de cinco puertas. Presenta un diseño exterior muy elegante a la vez que deportivo. Con unas medidas mayores a las de su predecesor, tanto en longitud como en anchura. Siendo uno de los vehículos más largos dentro de su segmento, las berlinas de alta gama. En el interior destaca la tapizaría de los asientos y de las puertas en cuero napa perforado, color brownstone. Los asientos son ergonómicos, con certificación AGR, con ventilación y calefacción. Los dos asientos laterales de las plazas traseras pueden ser calefactados. El volante es de cuero perforado y calefactable. En el salpicadero destaca el cuadro de instrumentos, que proporciona información en color, y el sistema Head-Up Display, que la proyecta en el parabrises. En el centro del salpicadero dispone de una pantalla táctil de 8 pulgadas, con el sistema multimedia y telelink. Muy sencillo de utilizar. Los pedales son deportivos de aleación. El motor es de gasolina de 1.5 litros de cilindrada, turbo y proporciona 165 caballos. La caja de cambios es manual, con selector de marchas por palanca en la consola central, y dos modos de funcionamiento, automático o secuencial. De la seguridad activa y pasiva cabe destacar los faros matriciales de LED, denominados Intelilux, que tienen encendido selectivo de LEDs para evitar deslumbrar a los conductores precedentes. Y una visión de 360 grados que ofrece una vista de pájaro del vehículo. Los sistemas de ayuda a la conducción son muy eficaces, según las pruebas seguro en campo. Se trata de sistemas como el asistente por cambio involuntario de carrera, con corrección automática de la dirección. El control del crucero activo con frenada de emergencia y asistente en atascos, para evitar colisiones por alcance. La alerta de tráfico trasero cruzado, útil para evitar accidentes al salir marcha atrás de aparcamientos en batería. La frenada automática de emergencia, con detección de peatones, vehículos y obstáculos, que prepara el sistema de frenos para cortar la distancia de frenada. Y si él no reacciona el conductor, frena automáticamente. El aviso de colisión lateral con alerta de ángulo humor, que evita colisiones al cambiar de carrera. Y si se acciona el intermitente, activa una alarma visual y acústica. Uno de los puntos fuertes de este Opel es la conectividad, llamada OnStar. Que dispone de línea de emergencia, búsqueda de aparcamiento, reserva de hotel y otras opciones. Una potente zona Wi-Fi a la cual se pueden conectar 7 dispositivos, así como la perfecta integración del smartphone con Apple CarPlay o Android Auto. Además, la APMA y Opel permite acceder al vehículo desde un teléfono móvil para bloquear y desbloquear las puertas, hacer sonar el claxon y enciende las luces para encontrar el vehículo. Además, diagnostica el vehículo en aspectos como la presión de los neumáticos, el nivel de combustible, la vida útil del aceite, etc. El Open Insignia Grand Sport 2017 transmite al conductor una elevada sensación de control y de seguridad. Gran confortabilidad a los pasajeros, así como una excelente conectividad. Y reacciona muy bien en circunstancias exigentes de circulación. Noticias de la Universidad 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 de la Univers